Música Co-producí una película que se llama The Great American Moon Rock Caper de unos jóvenes que robaron unas piedras de la luna en NASA en Houston y es una película verdadera Pues una de las razones principales creo que fue amor Amor, que este muchacho se enamoró de esta muchacha y decidió impresionarla La otra razón fue porque él estaba enamorado de su carrera Él era un joven interno en NASA, joven, estudiando las piedras y la tentación fue mayor de lo que pudo controlar y se decidió robar las piedras Ah, esa es una historia muy graciosa Fíjate que el director de la película me invitó Lo conozco desde hace muchos años Hacer un extra en una película que estaban grabando de vampiros Y fue un día horrible porque la bodega no tenía aire acondicionado Los artistas estaban quemando y yo andaba vestida de vampira queriéndome morder a todo el mundo Y eso fue una historia muy graciosa Y ahí es donde empezó todo, me interesé Pero la farándula de las películas Desde hace muchos años yo cantaba Estaba en la televisión en Centroamérica Me interesó volver a la farándula ¿Qué te puedo decir?